¿Qué tal amigos? Nos encontramos en esta ocasión con el arquitecto Jaime Figueroa Tentor y él es director de infraestructura municipal de Ensenada. Bienvenido a este segmento 5 minutos arquitecto. Muchísimas gracias, aquí es un placer estar con ustedes. Bueno pues empezamos con las preguntas. A 36 días de que termine el año, ¿cuál fue la meta que se plantearon al principio de este 2020 en cuestión de pavimentación? Pues mira, después de hacer un diagnóstico de cómo nos entregaron la ciudad, pues nos fijamos una meta con las diferentes vialidades que vimos que eran necesarias rehabilitar de 524 mil metros cuadrados de rehabilitación. Al día de hoy ya llevamos 518 mil. O sea, estamos aquí a 6 mil metros cuadrados. Metos de terminar, pues los tareas, calculamos tenerlo por ahí de lunes, martes de la próxima semana, estar cumpliendo ya con la meta de este año. Con la meta completa ya la semana que viene. Así es. Muy bien, respecto al socavón, este socavón que generó un conflicto ya en el circuito oriente que cerró las láminas y se hace un tráfico terrible. Así es. Hace rato en Presidente en Línea vimos que ya está avanzada la obra, pero para la gente que vive en esa zona, ¿más o menos cuánto tiempo falta para poder ya cortar el listón e inaugurar otra vez esa vialidad? Mire, estamos más o menos calculando, llevarnos todavía más o menos unos 15 días hábiles, lo que viene siendo casi 3 semanas, para ya terminar. Ahorita se está cimbrando lo que es la parte superior del cajón para poder colarla, rellenar y colarla a la vialidad. Estamos hablando de para mediados de diciembre más o menos. Es correcto. Todo sale bien. Todo sale bien. Están planeando, están prosticadas lluvias porque ya ves que luego llueve y se para todo, ¿no? Así es, así es. Sí, ahí afortunadamente ya el tema de los colados ya no nos va a tocar este gran problema, ya nada más va a ser el colado de la loza, que pues en cualquier momento que se abra un hueco lo haremos, pero confiamos en que nos va a ayudar el clima para salir avante con eso. Perfecto. Acerca de la consulta vecinal que se realizó en octubre, pasado el 18 de octubre, si mal no recuerdo, finalmente la gente apoyó, dijo que sí, y se va a destapar un presupuesto millonario para poder hacer obras. Así es. ¿Cuáles son las obras que ya van a empezar a hacerse? Así es. Sí, ahí el alcalde, pues todavía presionó un poquito, estiró un poquito la liga con la empresa, logró que fueran 500 millones de pesos lo que van a aportar para obras a la ciudad. Y adquisiciones. Entonces lo más inmediato son las adquisiciones de patrullas y de torres de vigilancia móviles. Ok, eso ya va a entrar ya. Eso ya va a ser ya de inmediato, yo creo que ya en unas dos o tres semanas también más tarde ya tendremos esas buenas noticias aquí. Y de ahí nosotros estamos con los anteproyectos ya de las obras que se van a ejecutar. Tenemos algunos ya muy avanzados, estamos hablando con la empresa para ya nada más ponernos de acuerdo, estamos formando ahí un consejo para llevar de alguna manera a la administración de estos recursos, donde pues van a participar los actores empresariales, el gobierno y obviamente la empresa, así como los ciudadanos. Entonces la idea es arrancar con algunos proyectos como los parques, la rehabilitación de la perrera municipal. Así es. Así es. Y pues bueno, tenemos ya algunos de los campos deportivos y estamos trabajando obviamente en los proyectos que son un poquito más grandes con los proyectos ejecutivos, como lo es la avenida Juárez y la canalización del arroyo. La semaforización inteligente, ¿sa cuándo entraría? Porque eso es vital. Ya ahorita estamos justamente en eso, buscando los proveedores, ver quién nos va a dar la mejor propuesta y la mejor opción y obviamente pues la propuesta económica que sea la más adecuada para poder arrancar también con eso, ¿no? Entonces básicamente la adquisición de las 50 patrullas y las torres de vigilancia antes de que termine el año. Exactamente. Y esperemos ya también tener, por ejemplo, el tema de semaforización, que también es un tema de adquisición y de implementación, ya poder estarlo también llevando antes de que termine el año. Ok, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente dos preguntas más. La conexión de Bolívar Sertuche se dio el banderazo hace un par de días por el gobernador del estado y el alcalde. Así es. ¿Cuándo empieza la obra en sí ya que entregamos máquinas y para cuándo se piensa entregar esta obra? Ya el gobierno del estado ya entregó el fallo el día de ayer, entonces ya se va a contratar a las dos empresas que quedaron para ejecutar la obra y la idea que tienen es para entregarla en abril. ¿Para en abril? Para el mes de abril de 2021. Ok, última pregunta. De todas las obras que se están haciendo, ¿cuál es la próxima ya a entregarse? Mira, nosotros ahorita tenemos varias, ¿no? Con el dragón que ya está a punto de volver a jalar, terminar lo que es la Avenida Pedro Loyola y pues bueno, ahorita con el compromiso con el gobernador y el presidente es arrancar con el tren en lo que es el periférico, en el Boulevard Esmeralda. Perfecto. Arquitecto, nos quedan 15 segundos. ¿Algo que quiera comentar rápidamente? Así es. Pues bueno, agradecerte muchísimo y a tu audiencia, la confianza que nos ha dado el alcalde y toda la ciudadanía para poder llevar a cabo todos estos programas, estas obras que pues son para el bien de la ciudadanía. Muchas gracias, arquitecto. Eso fue 5 minutos con el arquitecto Jaime Figurati. Muchas gracias. Gracias.